...capacitaciones permanentes y en este caso ha sido una inquietud del senador Raúl Chico de traer gente capacitadores para todos los trabajadores que se van quedando sin trabajo y buscarle alternativas de inserción laboral. Así que agradecido por supuesto con el senador y bueno, estamos ante esta crisis buscando algunas soluciones. ¿Esta será una herramienta justamente para las personas que han quedado sin empleo por el cierre de algunas fábricas en Catamarca? Efectivamente, todos, no solo fábricas, eso es lo que más se exterioriza pero todos los días que la gente trabaja, trabaja de pequeños negocios, de pequeñas pymes de pequeños lugares del interior, de manera que bueno, estamos tratando de reinsertar y hacer un fondo común, una caja de desempleo y buscarle ubicaciones. Es un momento muy crítico que vive la provincia y el país, por supuesto y vamos a ir tratando de atemperar esta situación cómplica. El 2019 ya lo llevo al plano político, será un año de elecciones. ¿Cuál es la opinión personal o si han logrado fijar posturas en la CGT en torno a elecciones en marzo o en octubre? Nosotros tenemos libertad de acción, cada dirigente estar en algún lugar a donde quiera peronismo esencialmente y si no es peronismo donde cada uno esté de cualquier manera la CGT formalmente no tiene adhesión aunque uno lleve el sello encima y a donde esté medio que se dirige pero de cualquier manera estamos trabajando en el peronismo estamos trabajando en candidaturas, estamos trabajando con Raúl Jalil y estamos insistiendo en que se una el peronismo y que se consenso una fórmula y participar en el movimiento obrero. ¿Sería más conveniente en marzo o en octubre la fecha? Yo digo que hay errores tácticos del gobierno con esta ley que no sé, espero que no se judicialice y se entorpezca el proceso. Nos hubiese gustado siempre decíamos que fuera en marzo para separarlo de la nación y yo creo que ya no va a haber tiempo y va a haber problemas y ante esa situación vamos a tener que llevarla indudablemente a octubre. ¿Qué opina de la posibilidad de la eliminación de las primarias? No, de las PASO, no es un problema, digamos, porque igual vamos a tener una situación parecida con el tema de las internas. ¡Gracias!